Hola, ¿qué tal? A continuación hablemos de lo ocurrido en la semana en los mercados. Iniciemos con el mercado internacional, renta fija internacional, donde los bonos del gobierno americano, los tesoros en su plazo a 10 años, acumulando valorizaciones, llegando a niveles del 4.44%. También una semana positiva para las acciones internacionales, el principal índice accionario de los Estados Unidos, el Standard & Poor's 500 con ganancias superiores al 2% y el Eurostock, índice accionario europeo, con ascensos superiores al 3.4%. Dato relevante durante la semana, la inflación para Estados Unidos en el mes de octubre, ubicándose en el 3.2% interanual, por debajo de las expectativas del mercado. Si pasamos al ámbito local, renta fija local, una buena semana para los bonos del gobierno colombiano, los tesoros en su plazo a 10 años, ubicándose en niveles del 10.57% del dólar, subidas durante la semana, llegando a niveles superiores a los 4.100 pesos y una semana con valorizaciones de las acciones locales representadas en el principal índice, el MSCI, Colcap. Dato importante macroeconómico, se publicó el PIB para el segundo trimestre en Colombia, el cual se contrajo en menos 0.3%. Dicha contracción explicada principalmente por el sector de industrias manufactureras que registran una disminución del 6.2% y también la construcción con una disminución del 8%. Muchas gracias. ValorAnalytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para ValorAnalytic, patrocinado por Bancolombia.